Bartolito era un gallo que vivía muy feliz La boca, la boca, la boca La que quiere la besa La que quiere la besa La que quiere la besa La marina La que quiere la besa La que quiere la besa Lo que acabas de presenciar previamente Son algunos de los videos más reconocidos de la granja de Zenón Una serie de videos infantiles que yace en su poder Con algunos de los mayores éxitos infantiles de toda la historia Y el cual, es un segmento perteneciente al canal de Youtube renombrado El Reino Infantil Canal que hasta la fecha de subida de este video Cuenta con más de 53 millones de suscriptores y además Un detalle enorme que no muchas personas han de saber Es que el origen tras su éxito fue gracias a una persona procedente de Buenos Aires, Argentina Quien supo aprovechar muy bien el mundo del internet y los negocios Sacando al público general infantil uno de los éxitos más exorbitantes de todos los tiempos En el canal, podrás encontrar varios videos en donde hablo concretamente sobre varias de sus canciones Videos de los cuales la mayoría son muy populares Siendo la inspiración por cierto para otros canales seguir hablando del tema Y aunque si, efectivamente lo que nos trae el presente día acá no es un tema positivo sobre esta muy querida serie de videos infantiles Estoy más que seguro que si tu, eres padre o madre de un pequeño infante al cual le encanta escuchar estas canciones El siguiente material te podría dejar los pelos de punta ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 que efectivamente es así, si buscas el video original en el canal de Youtube, podrás notar aquel macabro rostro que más bien podría ser relacionado con la figura de una bruja o algún tipo de espectro fantasmagórico pero sí, es real. Y ello es algo por lo cual, hoy en día muchos padres de familia desconfían en dejar a sus pequeños, solos apreciando cualquier material así sea infantil, y es que pues, tal y como este caso de un padre sumamente preocupado por el que su hija, fanática de estos videos haya presenciado subliminalmente aquel espectro sin tener idea alguna de lo que era. Podrían haber muchos más que estoy seguro, con el paso del tiempo saldrán a la luz, a través de los diferentes padres de familias ubicados en todos los rincones del mundo, quienes cuentan con hijos fanáticos absolutos de los videos infantiles de la granja de Zenón. Cabe resaltar que, la razón de por qué añadieron aquella cosa en un fondo perteneciente a un video infantil, que por razones obvias sería más que todo apreciado por los pequeños de la casa, es hasta la fecha desconocida. Pero lo cierto ante todo, es que motivos buenos no habría, posiblemente haya algo más allá, detrás de aquella repentina, oportuna y exorbitante popularidad de esta serie de videos que hoy en día, ocupan millones de reproducciones en todo el mundo. De igual forma, me gustaría que dejases tus opiniones al respecto sobre el tema en la caja de comentarios. Comparte este video ahora mismo para que más padres de familias estén atentos ante aquellos clips musicales, compártelo rápidamente con tus familiares, conocidos o amigos para que sepan el lado más tétrico detrás de estos videos infantiles. Sin nada más que agregar déjame agradecerte por haber llegado hasta esta parte del video. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos, hasta la próxima. Y me di cuenta de lo que todo el mundo anda hablando. Primero miren esa mirada toda diabólica. Y miren lo que encontré aquí en este árbol. Esta figura. Yo soy cristiano y créanme que esta figura no me genera ninguna paz. Hay un rostro ahí. Llámame loco, exagerado. Pero yo veo algo raro. Y mi hija se distrae con esto casi prácticamente todos los días. Y me va a tocar cubrirla con la sangre de Cristo ahora más que nunca. Tengamos cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos, de verdad. Mucho cuidado.